Hola Doc. Hola. Buenas noches. Buenas noches. No me falles Miriam. Vamos en un número perfecto. Ay, es que bueno, estoy un poco nerviosa la verdad. Hicen algunas anotaciones acerca de mis preguntas, pero espero no revolverme y no revolverlo. No te preocupes. Bueno, lo que pasa es que por ejemplo, bueno, yo llevo desde hace dos años, más o menos dos años, bueno, exactamente sí, dos años, tres meses tratándome con una doctora, una psiquiatra. Ok. Llevo ya más o menos tres años y medio. Bueno, he estado en terapia. Ya he pasado por cinco psicólogos. Sí, cinco psicólogos. Y pues todo se detonó desde hace cuatro años atrás, a la fecha. Sí. Entonces, bueno, de ahí caigo a un trastorno depresivo. Este y ahorita, bueno, después de cuatro años y de medicación y de. De tratamiento psicológico. Ahorita, pues la verdad es que tengo algunas dudas en relación a a lo que pues estoy haciendo en en trabajar más que nada. Yo pienso que es el el autoestima y el merecimiento porque pues he tenido, por ejemplo, problemas de enfoque y problemas de motivación en cuestión de enfoque. Sí, es porque siento que a la vez pienso que soy una persona muy, es que no sé si desenfocada o muy, muy creativa o muy inteligente, no sé. Ok. Soy profesora, estudio fotografía, estudio dibujo, soy pintora y a veces el complacer toda esta parte me es muy difícil enfocarme en algo. O sea, porque pienso que todo me gusta, pero el hecho que a veces hago algo y no me siento, y siento que no está bien o que no, que no cumple. O sea, o sea, los estándares que pienso que deben de ser. Me, me causan también mucho esta parte de de los situaciones, o sea, de. Ay, ¿cómo se dice? Sí, episodios depresivos, o sea, eso me lleva mucho a, a, a estar triste, a tener llanto, a, a sentirme, o sea, completamente mal. Y no sé si, si sea en relación a, a, no sé cómo a trabajar esta parte del, no sé si es la motivación o el, el no sentirme merecedora de algo. Y, 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 y me, me es, me es complejo encontrar como la raíz de ese no merecimiento. Ok. ¿Cómo sabes que es una raíz de un no merecimiento? Porque, bueno, es que he visto que, que como que todo lleva un detrás de. Entonces pienso que detrás de no sentirme merecedora hay algo en que me está impidiendo, o sea, que me está, me hace sentir así. Sí. ¿Por qué no merecerías? ¿Qué, qué, qué habrás hecho tan malo que, que tengas que sufrir? Es, es que también, eso, o sea. No, es que nada, es que nada. Me siento, me siento así, súper perdida en eso. Por eso, es que nada. ¿Qué crees tú que hayas hecho tan malo, o de qué te sientes tan culpable que no, no merezcas? Pues, es que, otra vez se los que. Dijiste, dijiste, soy, soy fotógrafa, soy artista, o sea, tienes un montón de cosas positivas. Sí. ¿Sientes que tienes más talento que los demás? Pienso que, que sí. Bien. O sea, sí. A ver, no, no te estoy juzgando, placa. El hecho de tener más talento que los demás es porque así viniste de fábrica, viniste chingona. ¿Va? El no aprovecharlo por sentirte culpable es lo que te está destruyendo. Sí. Entonces, si tú te dieras el permiso de decir, soy la mejor fotógrafa, o la mejor artista plástica, o lo que quieras. Si te dieras ese permiso, ¿qué pasaría? Pues, lograría muchas cosas. No, dame una, no muchas. Ah, no sé. Una. Me es, me es difícil, como. Algo en lo que podría sobresalir increíblemente bien. Pues, pienso que en, en la parte, eh, pues, esa de la fotografía y, 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 y la docencia. ¿Qué pasaría? Si ya dejaras de sentirte culpable y dijeras, se acabó, soy una chingona, soy la mejor, ¿qué pasaría? ¿Qué mejoraría en tu vida? Pues, el, pues sí, o sea, bueno, sí, el estado de ánimo, la parte económica. Ok. ¿Quieres tener mejor ánimo y mejor dinero? O sea, más economía. Sí. ¿Sentirías que te haría bien tener más dinero y sentirte mejor? Quizás ese es el miedo. ¿Podrías ayudar a más gente si tuvieras más dinero? Sí. Ok, entonces, ¿qué esperas? Lo único que tienes que hacer es querértelo. ¿Y cómo me lo creo? Así, creyéndotelo. Cuando estás preparando una clase, preparando esa clase. Cuando estás tomando la fotografía, estás tomando la fotografía y estás dejando de pensar en idioteces. Estás en lo que tienes que estar. Y cada vez que tu cerebro diga, vámonos a otra parte, tomas una respiración profunda y regresas a tu aquí y ahora. Además, ya ahorita ya hay algo que cambió en tu mente porque no te habías dado cuenta que eras alguien muy talentosa y que te sentías culpable. O ya lo sabes. Ahora tu cerebro tiene que hacer el resto. Lleva mucho tiempo descubriendo esto. ¿Y ahora cómo te sientes? Un poco eufórica, la verdad. Exactamente. Entonces, usa esa euforia para empezar a crear, ¿ok? Sí. Curada, mi cielo. Ay, muchas gracias. Me encantó. Bye, mi amor. No, 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 no Gracias por ver el video.